muy buenas a todos señoras y señores del fc móvil hoy les traigo por acá la cuenta peque mejoras fichajes cartas muy chetadas que vamos a ver porque en esta cuenta solamente compraremos cartas muy pero muy picadas los mejores jugadores quizás baratos en el mercado pero con un rendimiento muy pero muy bueno y arrancamos así con los sobres que nos daban y también los nuevos jugadores de esta temporada con el caso de ricardo carvalho y en los sobres nos salía por acá icono sí icono brasileño extremo derecho podría haber sido quizás la carta de nazario pero no nos salía garrincha de 92 bien la verdad muy buen extremo derecho y en el siguiente sobre porque teníamos todos asegurado por 2000 puntos de fundadores por acá logramos sacar de hungría delantero así que arrancábamos muy bien la delantera porque no salía buscas de 92 garrincha y buscas y luego en los siguientes sobres que nos quedaban porque si abriamos todos los puntos aproximadamente unos 7500 puntos solamente me dieron en la cuenta peque pero bueno en la cuenta principal arriba de los 28.000 puntos y acá solamente 7000 aunque garrincha y buscas no estuvieron nada mal y fueron unos sobres dentro de todo bastante interesantes por acá gastamos los últimos puntitos y nada algunas que otras cartas y así estaba el equipo de la cuenta peque pero íbamos a ir con los primeros fichajes y una de las primeras cartas que íbamos a comprar colomuani por acá 84 como te dije solamente en esta cuenta compraremos cartas chetadas cartas muy buenas y uno de los chetados que tenemos hoy en día en el mercado es colomuani de 84 en gerale miremos que en ese momento su valor estaba en unas 310 mil monedas y había muchos pero hoy en día está un poquito más caro y en ese momento comprobamos varios colomuani lo poníamos por acá en el team no comprobamos uno sino que 5 para subir los rangos por acá voy a aconsejar que cuando suban los rangos hasta el nivel 4 es suficiente no suban quizás el rango hasta el nivel 5 porque se gasta muchas monedas y nivel 4 estamos muy muy bien hacia el intento por ahí con el 50% trataba de mejorar a colomuani no se mejoraba así que no teníamos monedas y teníamos que sí o sí vender algunas cartas para seguir comprando más colomuani y seguir mejorando por acá la carta de garrincha también lo íbamos a vender dos iconos que en ese momento estaban carísimos aprovechamos y lo vendíamos y colomuani que lo subíamos ahora sí nivel 3 en el los rangos y vendíamos también al garrincha y vendíamos también a buscas y ahora teníamos unos par de millones para seguir haciendo lo siguiente y vamos a mejorar a colomuani al nivel de rango 4 compramos 5 ya acá en este nivel es suficiente si pensás comprar una carta y subir los rangos hasta el nivel 4 estamos bien en el caso de los puntos de habilidad en los delanteros recomiendo que mejoren la destreza luego también que mejoren el que se habilita por acá luego de mejorar la destreza y el siguiente punto que lo pongan en tiros o lo que ustedes deseen pero ya al nivel 4 estamos bastante bien porque se desbloquean lo que necesitamos el punto extra que sería luego haber mejorado al nivel 4 sería ese puntito que nos da para seguir mejorando ya mejoramos a colomuani ahora vamos con la siguiente carta por acá lo tenemos a roberton en 79 gr este mc está rotísimo si andas en búsqueda de una carta para el medio campo te invito a que mires mi vídeo que subí en el día de ayer en el cual te recomiendo varios medios con pistas todos muy buenos que te van a dar un rendimiento brutal en el caso roberton lo subíamos al rango máximo si rango máximo para roberton ya en el nivel 4 estaba bien pero en este caso quería subirlo al máximo le subimos también por acá a algunos atributos como el tema de los pases y el físico para roberton para que esté un poquito machetado y vamos a tener un mc con estadísticas muy buenas ojo con este roberton que es muy pero muy bueno 84 en ritmo por ahí como vemos y a la hora de mejorarlo porque si lo íbamos a mejorar también a roberton muchos puntos de entrenamiento nivel 15 lo subíamos a este roberton y por acá las estadísticas 98 en ritmo 80 en 22 104 en pases 101 en regates 82 en defensa y 82 también en físico para roberton y otro que llegaba porque si lo quería probar este mc por acá 86 en general ya lo compramos en rango número 4 y miremos sus estadísticas todavía hay que subirle los puntos de habilidad y también los puntos de entrenamiento en habilidad en este caso le subíamos por acá algunos como el tema del pase también creador de juego y esta cartita interesante que lo iba a estar probando para ver si rendía o no rendía al final veremos si esta carta es buena si no es bueno pero por acá lo mejoramos a este mc otro también chetado muy interesante muy bueno es tiago almada 86 en grl también lo comprábamos ya en rango número 4 y lo íbamos a mejorar por acá lo subíamos nivel de entrenamiento 14 para tiago almada que mejoraba muchísimo su ritmo 99 en velocidad 88 en tiros y 100 en regates sería lo mejor de este tiago almada y todavía faltaba subir los puntos de habilidad queremos una carta que regate así que le subimos los regates y también el enganche 114 en regates llega alcanzar y por ahí vemos que es un poquito más el tema del pase y el tiro se mantiene en 89 una carta muy premio buena y ojo lo que sacamos por acá en la cuenta peque porque abriamos sobre no salía defensa del barcelona 85 en grl pero miremos lo siguiente sobre de 50% no salía por acá 37 millones de monedas y teníamos mucha suerte y logramos sacar muchas monedas con lo cual ahora sí íbamos a poder hacer más fichajes y tratar de mejorar algunas cartas al máximo como el caso de colomoni y también la carta de tiago almada invertíamos 5 millones 700 mil monedas y muchísimas monedas en esta mejora a ver esto fue un error mío porque no era necesario que mejoremos a tiago almada ni a colomoni al rango máximo porque solamente si lo vas a subir quizás al nivel 30 de entrenamiento si vale la pena subirlo al máximo pero si no al 4 estamos bien ya nivel entrenamiento 25 también estamos bien es un error el cual cometí gastar monedas tratando de subir el rango máximo porque luego la verdad no se nota tanto la diferencia con ese punto extra de habilidad pero bueno en este caso cometíamos el error no lo sabía no lo había pensado hoy en día te aconsejo que si compras una carta muy cara ya nivel 4 de rango estamos dentro de todo bastante bien porque si lo subís al 20 de entrenamiento vas a tener una carta muy promigüena vamos con el siguiente fichaje por acá llegaba la carta de venceder gastábamos 3 millones y un poquito más de monedas en este fichaje y también a venceder los subíamos nivel de entrenamiento mejor del rango por acá rango número 4 para venceder y si también lo mismo en este caso todas las cartas lo subíamos al rango máximo para venceder que bueno veremos lo que le mejoramos a esta carta porque sus puntos de habilidad son un poquito hay un poco raro a la hora de subir por acá lo mejoramos también a venceder nivel de entrenamiento nivel 17 como vemos alcanza 112 en ritmo pero 104 en tiros para esta versión de venceder que luego lo seguí mejorando nivel entrenamiento 20 por acá sería venceder con mucha destreza pero no me terminó de convencer así que le cambié los puntos de habilidad pague 100 fifa points y en este caso le subí los tiros ya que venceder tiene 5 de pierna mala me parece muy importante que aprovechemos esta potencia de tiro ya que vamos a tener una carta que patea muy bien y un punto luego en destreza y también por ahí rematador para que tengamos un delantero con un tiro brutal y así están las estadísticas de venceder 116 en tiros y 110 en regates no es quizás la carta más rápida pero la verdad que su tiro es una verdadera locura una cartaza con este atributo y necesitamos también un muy buen defensa así que fichábamos por acá varios y bañes 2 millones 500 mil monedas íbamos a invertir por este y bañes un defensa que realmente lo quería probar estaba en búsqueda de yuste pero en la cuenta peque también probaremos cartas para ver si rinden o no rinden en el caso y bañes lo subíamos por acá rango número 4 pero como te dije a lo largo de todo el vídeo no es necesario que mejores todas las cartas al rango máximo solamente mejorarlo al máximo si lo vas a subir nivel de entrenamiento 30 si lo vas a subir al 20 ya en rango número 4 está bien porque necesitamos ese punto que se desbloquea al subir al nivel 4 pero este nivel no es tan necesario por acá y bañes que le subí le subí la defensa también defensa por acá el punto extra y bueno luego por ahí en fake que le subimos también a ibañes para que sea un defensor con muy buenas estadísticas más que nada en defensa no 22 llega al cáncer y 86 en físico y 85 en ritmo luego en la mejora también como vemos esta carta está bastante chetada con 115 en defensa 107 en físico y 99 en ritmo nivel de entrenamiento 20 para ibañes y rango máximo por acá que lo tenemos un defensor muy picado pero como tengo diciendo no es necesario que lo suba todo al máximo ya nivel 4 lo vuelvo a repetir porque es muy pero muy importante no cometan este error ya que van a gastar muchas pero muchísimas monedas y ojo fichaje que se va a venir a futuro pero esto lo veremos en un próximo vídeo gente nada más por hoy espero que te haya gustado los fichajes en la cuenta peque dejame los comentarios que te parecieron si te gustó el vídeo te invito a que revientes el botón de me gusta y que también te suscribas al canal si no lo estás nos estamos viendo hasta la próxima vamos a ver